Todos los medios de comunicación han estado pendientes de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos que se ha producido hace algunas horas. Guadalajara ha seguido muy de cerca la que sin duda ha sido noticia del día de hoy, que tiene una relación directa con nuestra provincia. Y es que la persona encargada de colocar la losa sobre el féretro de Franco hace 44 años es vecino de Sacecorvo y hoy ha sido protagonista en las cadenas nacionales. Hace algunos días nuestros compañeros de Nueva Alcarria entrevistaron al hoy célebre Gabino Habanades, quien aseguraba que la extracción del féretro carecía de dificultad técnica. En las redes sociales de Guadalajara Media hemos retransmitido en directo la exhumación del dictador, que ha generado una gran expectación, tanto en número de visualizaciones como en comentarios y contenido compartido. El féretro del dictador Francisco Franco salía de la Basílica del Valle de los Caídos poco minutos antes de la una de la tarde a hombros de varios de sus familiares. Minutos después, la comitiva dispuesta por el gobierno trasladaba el cuerpo al cementerio de Mingo Rubio en un helicóptero, donde Franco será inhumado de nuevo junto a su esposa Carmen Polo.